Caos NSKO NSKO estoy yo 2-0-20 Tequila Cuando yo te veo me dan ganas de comerte todo Así nomás Pa' mí nomás Si no estoy contigo el tiempo para verte se me hace eterno Si yo me vengo Tus ojos fuego Me atrapan, bebé Si no estoy contigo muero de una llamada Si no estoy contigo pero sé que me aman más Si duermo contigo no me quiero despertar Si no tengo besos tuyos siento que vuelvo a empezar Y cuando yo te veo me dan ganas de comerte todo Así nomás Pa' mí nomás Si no estoy contigo el tiempo para verte se me hace eterno Si yo me vengo Tus ojos fuego Me atrapan, bebé Como no querer esa carita tan feliz Me libraste en los demonios Por eso llamo de ti El dictado del tiempo Se pasa volando a tu lado Al fin te encontré Me moría por dentro pero tú llegaste justo Pa' sanarme Y no juzgarme Solo cuidarte esa simple mis misión No te daré una mansión No te daré una mansión pero está mi corazón Yo te quiero y no quiero lastimarte Si lloro de alegría será imposible olvidarte Tus caritas, tus ganas, tus pelos todos Oh, oh, me vuelven loco Si no estoy contigo muero de agonía más Si no estoy contigo pero sé que me amas más Si duermo contigo no me quiero despertar Si no tengo besos tuyos siento que vuelvo a empezar Y cuando yo te veo me dan ganas de comerte todo Así nomás Pa' mí nomás Si no estoy contigo el tiempo para verte se me hace eterno Si yo me vengo Tus ojos fuego Me atrapan bebé Tú me atrapas Esta no es poesía barata En ese caos estoy yo mi bro Dos cero veinte es el año Tequila 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 de tu dios mi bro En ese caos En ese caos, en ese caos estoy yo Capaz de todo por ti si tú lo quisieras Mi alma muerta Mi alma muerta Vuelve a brillar por ti Tres 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 Tres